Guadalupe, buenas tardes. Transmitimos desde uno de los tradicionales callejones de Guanajuato en la cobertura de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Hoy se presenta música y danza clásica de la India, el invitado de honor, y nada menos que en la Alhóndiga de Granaditas. Esto será en punto de las 20 horas. La India tiene seis danzas tradicionales y una de ellas lleva por título Manipuri. Es lo que se podrá ver esta noche en la Alhóndiga. Y la directora de la agrupación que presentará esta expresión corporal dancística explica un concepto fundamental en el contenido de esta danza. La danza clásica Manipuri trata de transmitir la conciencia por medio. Bien, Manipuri es una danza ritual, religiosa y tradicional, es lo que se podrá ver hoy. Y además de esto, hoy la agenda tiene cinco actividades entre teatro, música y danza. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio desde Guanajuato. El reporte, buenas tardes. Gracias, Miguel. Hasta luego.